Yo tocaba la guitarra, ella me escuchaba, me miraba a los ojos, yo tocaba la guitarra mucho peor que Rosana que la toca muy bien, pero ella me miraba, ella tenía 15 años entonces y yo ya era muy mayor. El único regalo que le podía hacer en aquel momento era una canción, una canción casi adolescente y que tiene ya muchos años, fue mi primera canción allá por el año 1973, sonaba así. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes niña, herida el alma. Yo sé que tienes niña, herida el alma. Yo sé muy bien que te has sentido feliz, sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes niña, herida el alma, no puede ser, mi adolescencia pasó hace tiempo ya, dormida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñarlos, adiós. Gracias.